¡Hola a todos! Ya me llamo Isis y hoy les voy a hablar acerca del cambio de carrera, que este video me lo pidió Agente Visera y para esto me basé en los artículos de reglamento general, que básicamente aquí mencionan tres opciones, pero antes de mencionárselas quiero dejar algo muy claro, como ya lo he dicho en otros videos, que si ustedes tienen dudas más específicas de documentos o procedimientos, tienen que mandar mensaje a los responsables porque obviamente yo no soy, yo nada más les comparto lo que estuve investigando, pero aún así las personas encargadas son las que tienen toda la información para poder responder a cualquiera de sus dudas. Y bueno, ahora sí empezamos. Para esto se retomaron tres artículos, el 20, el 21 y el 26. Y prácticamente lo que dice el artículo 20 es que te van a conceder este cambio reingreso si tienes el escrito de acuerdo del director y ponen tres situaciones, por ejemplo, si estás dentro de la misma facultad o escuela, si eres de la FES o ENEP y eres de la misma área o si es la misma carrera pero en un plantel diferente. El artículo 21 menciona que quienes no hayan podido realizar el del artículo 20 pueden realizar también el concurso de selección. Y para el artículo 26 es donde tú renuncias a tu lugar o en el que ya tienes en esa carrera y vuelves a hacer el examen de selección para poder ingresar. Pero ellos recomiendan que primero veas si tienes la posibilidad de cambiarte a través del artículo 20. También deberían checar las universidades que están abiertas a este trámite, en cambio, aunque si se van por el artículo 26 evidentemente no va a importar porque es como si participaran como todos los demás. Pueden ingresar a cualquier carrera siempre y cuando pasen el examen de selección. Intentaré dejarles abajo la página que encontré de donde venían las universidades que sí estaban abiertas y también de dónde saqué esto de los artículos para hacer el cambio. Pero igual me gustaría que si alguno de ustedes pasó por este procedimiento de cambio de carrera nos diga cómo fue su experiencia, si lo hizo por alguno de estos tres artículos o cómo fue. Yo tengo una conocida que, por lo que entendí, ella renunció a la carrera de medicina y volvió a hacer el examen para entrar a derecho. Pero bueno, eso sería todo. Si les gustó denle like, suscríbanse y aparte de lo anterior déjenme en los comentarios algunas otras dudas que tengan o también algún otro video que quieran que haga. Y si ustedes también tienen información acerca de estos trámites que nos puedan compartir, por favor también déjenlas en los comentarios. Y ahora sí, bye.